ay ay dios mío nani pero tú tienes más capas que un superhéroe me pica me pica me pica la vecina y no te estaba muy perdida hay aquí que voy para el salón o si usted tiene ese pelo muy largo y si mi amor pero díganos vecina cuáles son esos ingredientes para nosotros ponernos así mantequilla y el aceite verde que no se puede quedar me eché hasta sabe le tengo ese pelo mi amor por la nariz si ella cree que yo me voy a poner eso en este pelo talón nani cuando viene abella tiene razón quien yo te voy a dejar y déjame yo llegar al baño ella dijo huevo dijo galleta yo voy a hacer ese tratamiento porque yo también quiero tener el pelo largo yo que pensé que éramos amigas y dijiste que no te ibas a poner el tratamiento pero yo vení a ayudarte que yo sé que tú no vas a poder con eso de verdad amiga ay si vamos mantequilla vamos a empezar que este pelo le tiene que crecer más Y vamos, vamos a ver, vamos, vamos, eh, pero lo primero que usted me va a gustar es que... Vamos a empezar vecina, a ponerse el pelo como hoy. Mira, eh, muchos de esos productos yo creo que como que no van. Mira, ponme todo eso que está ahí, que yo sé lo que te estoy diciendo. ¡Oh! Y esta no era mi profesión, yo no quería eso era. ¿Me pusiste sazón? Sí. Ponme el sazón, sazón, sazón. Todo eso está ahí. ¿Y ahí? ¿Tú me echaste de qué? Esto fue la leche que le fue ahí, la leche. Espera, entrújamela bien, ven, ven. Entrujamela bien, entrújamela. Sí. Así. Oye, la mayonesa tiene unos productos esenciales que mira, son el final. Es que yo sé de eso. Tú ves a la gente que está poniéndose huevo. ¿Tú sabes de qué está el truco? Eso, en el salami. Eso es lo que te hace el cabello crecer. ¡Ah! Y el sazón. ¡Ah! Eso mira, eso no tiene acabadera. Ponmele ajo y cebolla. ¿Y tú sabes qué yo te hago a ti? Un tratamiento con gasolina. Yo me llamo así de vez en cuando. Ah, bueno. No, porque mira. Ahí sí hay. ¿Ya estamos listos ya? Eh... No. Espérate. Ok. Falta los especiales. Eche, 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 eche. Sin miedo, ¿eh? Que si falta hay que compramos más. Eh, aquí estoy poniendo la salsa. Miren, la salsa tiene unas propiedades específicas de la materia. ¡Miren! ¡Ja! Entonces... ¡Está morito! Espérate, espérate. ¡Está morito! ¿Ya te hace? Esto va a dar, entonces, los mejores beneficios. Si la vecina cree que me va a echar cosas a mí con su cabellito. Vamos a ver. Mi amor, usted va a romper en la casa. ¡Lo va a romper! ¡Eche, eche, eche! Es que levantaste. ¿Qué es? ¿Tú sabes lo que a mí me faltó? Poneme una buena crementina. Pero que tú tienes casi dos horas y media con este tratamiento. Yo voy a durar por lo menos cuatro para que compenetre bien, para que se intruyan. ¡Hola, mujeres! ¿Y ustedes? ¡Hola, vecina! ¿Pero y qué le pasó? ¡Ay, que me pasó un chín de tiempo con el tratamiento! O sea, me partieron un chín, pero yo crece. ¿Y cuántos minutos usted duró? ¡Ay, como diez minutos! ¿Y esa cara? ¡No! Eh... ¡Déjame yo llegar al baño! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ah, 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 está bien!